¡Hola! ¡Buenos días! ¡Ay, otra vez con este! ¡Aquí! ¡Estoy todavía dormido! ¡Hola! 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 ¡Qué tal! Pero si hay cama para todos, yo no entiendo por qué dormí juntos Porque está en mi casa ¿Habéis dormido juntos? Sí, pero he puesto las sábanas entre medias, ¿vale? Para que no haya contacto ¿Habéis dado cuenta de que este señor no tiene cama? ¿En serio? ¿Es el caballo del grupo? Ah, no, pero aquí la hierba está muy blandita Vaya, vaya Pero aquí hay una casa, mira, aquí tenéis una casa Mira, Mayer, tu casa, si dejas la mía, ¿vale? Esta sin usar también Y esta de aquí también ¡Uy, esta mola, eh! Mira, esta que grande De ran, te la cambio, te la cambio, me pongo yo aquí Mira, esta persona tiene cama Que no vayáis No vayáis, vayáis de que hay algún buz Que últimamente la fin no está funcionando A ver si yo, amigo, vaya que a vosotros Vale, vale, mejor que no Bueno, pues, vamos a la dimensión de hoy, ¿no, chicos? Sí, a ver ¿Qué he tocado? Pues, toca de litras, yo me la pongo Hola, hasta luego A ver, espérate ¿Dónde se ponían? Que no me acuerdo Ahí ya Ah, ya está, vale Es que soy un poco Un poco de la luz De Nubis Me va ya Eso tiene toda la pinta Esa dimensión de Super Mario o algo, ¿eh? Ah, sí ¿Qué va? ¿Qué va? Super Mario o algo Es un nuevo juego ¿Cómo se hacía que no me va a salir? ¿Cómo se hacía que no me va a salir? ¡No! Me he caído un poco al suelo Yo también Mira, yo voy nadando, ¿vale? No pasa nada Yo voy nadando ¿Cómo se vuela, chicos? ¿Por qué nadie me explica? Hay que saltar El aire Uy Yo le hago el espacio, ¿vale? Pero no ha querido volar ¡Bien! Lo estás haciendo muy bien ¡Woohoo! Jolín, a mí no me sale Aprende más este que es nuevo que yo Madre mía Madre mía Pero que hay tres novatos Que no saben usar las elitras, tío Yo no sé cómo se usan Ya estoy aquí Es que estoy acostumbrado a usar Las alas de mis zapatos No las alas de mí Claro, claro Sí, sí, sí A ver, vamos a la dimensión A ver qué encontramos aquí hoy Una, dos y tres ¡Woohoo! ¡Hala! ¡Ha funcionado, tío! ¡Hala, que ha sido tan guay, ¿no? ¡Eh, chicos! ¡Eh, chicos! ¡Es verdad, tío! ¡Me ha votado por mí! ¿Y ahora cómo vamos a salir de aquí? No os preocupéis, no os preocupéis Que seguro os encontramos de alguna manera Vamos a hablar con el dinosaurio ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¿Cómo vamos a hablar con el dinosaurio, en serio? ¡Dinosaurio, chicas! ¡Madre mía! Está ronco, ¿eh? ¿Estás en dinosaurio? ¡Ja, ja, ja! ¡Tío! ¡Por si no se me ha dado cuenta! ¡Estáis en la dimensión! ¡Ajá! ¡De Super Mario Odyssey! ¡No lo entiendo! ¡Qué miedo! Pero creo que ha dicho que estamos a la dimensión de Mario Odyssey Sí, es que habla en dinosaurio ¡Ah, vale! ¡Ostras! ¡Sabéis de dinosaurio, tío! ¡Dinosaurio! ¿Cómo va a hablar con el dinosaurio? ¡Por la vista! ¡Vuestro portal se ha cerrado! ¡Ya, ya! ¡Nos hemos dado cuenta! ¡Vale, vale, vale! ¡Tres energilunas para reestablecerlo! ¡Vale! Yo creo que nos están quemando, ¿eh? Con ese acentillo ¿Tiene pinta de los típicos que te hablan en la playa? ¿La que hay aquí? Perdona ¿Tiene pinta de los niños de... ¡Capi! ¡Le han dado una juguera! ¡Hola, Capi! ¡Yo también quiero! ¡Eh, a mí no! ¡Ah, sí me ha dado! ¡Es verdad! ¡Dios, capítulo, tío! ¡Y tengo otra! ¡A ver! ¡Puedo lanzar la gorra! ¡A ver! ¡Sí! ¡Qué gana para mí! ¡A ver! ¡Chico, mi gorro me la... ¡Mola un montón! ¡Toma! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Qué guapo! ¡Puedo lanzarla! ¡Toma, toma! ¡Ay, ven, ven, ven! ¡Toma, corre! ¡Qué chulada, tío! ¡Cómo muera! ¿Cómo sabemos que nos podemos fiar del dinosaurio? ¡Anda! ¡Yo creo que sí! ¡Y si lo ha roto él! ¡Ay, me cae bien el dinosaurio, ¿eh? Sí, 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 tiene una voz muy amigable. A ver, no sabéis... Bueno, tiene una mirada lastiva, pero... Pero si no me está ni mirando a los ojos. ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Vamos a hablar con Capi, hombre! A ver... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Hola, soy Capi! ¡Vengo de tener un sombrero para ayudar a los dinosaurios bebé! ¡Pero no puedo llegar yo solito! ¡Así que os propongo algo! ¡Os cedo mi poder, como hice con Mario! ¡Y subimos juntos! ¡Viva el Family Friendly! ¡Viva el Family Friendly! ¡Jajaja! 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 ¡Viva el Family Friendly! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Una tuve tía! ¡Ey! ¡Va, vamos a tuve tía! ¡Sí, porque hay un gumbas! ¡Prefiero la tubería que a los gumbas, eh! ¡Ay, que hay uno! ¡Hay uno ahí! ¡Yo quiero luchar con los gumbas! ¡Vamos a darle! ¡Pero, pobrecito, mira, si no hace nada! ¡Oye, el mío va muy lento! ¡Monedita, monedita, monedita! pero si no me ha hecho nada eh, dale mi gorra ¿Quién tiene dos sombreros para tirar? yo tengo dos sombreros oye ya tengo tres toma ya tengo me he hecho daño oye esto no me gusta hay un cofre ahí tío y como a mi esto se me da muy mal Hay que ver mucha gente, ¡no puedo! Chicos, no puedo Venga, de uno en uno Manu, Manu, sube ¿Por aquí? ¿Por dónde? ¡Qué guay! Vale, chicos, no es malo que vayáis que hay ahí el parkour este Porque tengo la ley de una ¡Hala, cómo lo has conseguido! ¡Madre mía, qué bien! Mejor no la miro, eh ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué te lo digo! ¡Eh, que no puedo, que no puedo ahora! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Está por la tubería, anda! ¿Estamos todos? ¿Sí, no? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? ¡A la bomba! ¡A la bomba! ¡Doy una más, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos a por ellos! ¡Venga, por la bomba! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Toma! ¡Venio, que te doy! ¡Toma! ¡Ay, que no llega, que no llega, que va muy lento! ¡Eh, mi soplero! ¡Eh, que te ha tirado! ¡No sé! ¡No sé que me ha tirado! ¡No, tío! ¿Dónde llama a gente? ¡Moneditas para ti, na! ¡Ya tengo una moneda! ¡Es la grande, la grande! ¡Es la grande! ¡El grande no muero, que es! ¡Eh, sí, sí! ¡Me han tirado un huevo! ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡No! 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 ¡Es sombrero de rango! ¡Es sombrero! ¡Es sombrero! ¡Es sombrero! ¡La tengo, la tengo! ¡Sí! ¡Sí! ¡A alguien más le hace falta sombrero! ¡Yo tengo tres! ¡Venga, va, llame la cuerda! ¡Bien, gracias! ¡Ha funcionado! ¡Madre mía! ¡Adiós! ¡Usa la cuerda con él! ¡Con él, úsala! ¡Usa la! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí, me salto! ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡Olé! ¡Vamos! 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 ¿En serio? ¿Por aquí? ¡Veinticuatro! ¿Cómo tienes veinticuatro monedas? ¡Yo tengo una! ¡Es que Zik lo sabe! ¡Tiene lo distinto! ¡He visto un agujero que tenía buena pinta! ¡Sí, tío! ¡Parece que es como si lo hubiera hecho él, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Mucho! ¡Mira esto! ¡Wow! 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 ¡Me ha robado el sombrero! ¡Eh! ¡Yo quiero la moneda! ¡Jope! ¡No pillo ninguno! ¡Eh! ¡Mi sombrero! ¡Mi sombrero! ¡Mi sombrero! ¿Quieres uno? ¡Te encuentras! ¡Dame mi sombrero! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquí hay muchos bumbas! ¡Al final eres un carterista este! ¿Eh? ¿Hay que matar a los bumbas? ¿De dónde vas? ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba! ¡Hay que matar a los bumbas! ¡No puedo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, toma! ¡Os ayudo desde aquí, ¿vale? ¿Por qué? ¡Qué cobarde! ¡No quiere bajar! ¡La sensación de francotirador! Porque ya he subido, entonces... ¡Yo quiero moneda! ¡Jope! ¡Todo el mundo con moneda menos yo! ¡Ay, ay! ¡Esa es para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Ay, perdón! ¡Vaya te he dado sin querer! ¡Mi sombrero! ¡Tengo que ir por mi sombrero! ¡No! ¡Que me he caído! ¡Que me he caído! ¡No! ¡Mi sombrero! ¡No! ¡Toma! ¡A ver! ¡No queda riguro! ¡A ver! ¡Vamos a ver si se ha caído alguno! ¡Que ya voy! ¡Que ya voy! ¡Yuhuu! ¡A ver! ¡Aquí viene! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Ahora! ¡Yuhuu! ¡Epa! ¡Galala! ¿Cómo subo? ¡Pues así! ¡Oye! ¿Cómo subís? ¡Que no me sale! ¡Y este que arriba! ¡Pringis! ¡Que no sé cómo subís! ¡A ver! ¡Me salto, eh! ¡Oye! ¡Puera pillar, eh! ¡Aaah! ¡Manu! ¡Me he caído! ¡Han de rebotar en esa parte! ¡No en esta! ¡En esa! ¡Vale! 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 ¡Ahora! ¡Ve de aquí! ¡A ver! ¡No! ¿Dónde? ¡Aaah! ¿Cómo se hace esto? ¡Hay de los audios pequeños! ¿Cómo habéis entrado? ¡Es súper difícil! ¡Esperad! 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 ¡Es muy complicado! ¡Ah! ¿Los estáis viendo? ¡Sí! ¡Que ya no puedo subir, chicos! ¡Es muy difícil! ¡Tepinni! ¿Cómo que no? ¿Pero y estos dinos son buenos o son malos? ¡Tepinni, Luli! A ver, de momento no me han pegado un bocado, así que... ¡Usa la cuerda! ¡Usa la cuerda! ¡Tina! ¡Úsala! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Corre! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero ¿qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Tina se va a usar las cuerdas, eh! ¡Pero mira! ¡Tina, úsala tú! ¡Ven! ¡Sube por aquí! ¡Sube por aquí! ¡Creo que se ha asomado demasiado, eh! ¡Ya está! ¡No, que no me sale! ¡Pero suben recto! ¡Ahí que no funciona! ¡Pero que van las pi por sol! ¡Pero ¿qué está pasando? ¡Ya ha funcionado! ¡Ya ha funcionado la cuerda! ¡Ha funcionado! ¡Sí, claro! ¡Ha funcionado! ¡A mí me habéis tirado! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está, ya está! ¡Estamos todos! ¿Quién falta? ¡Estamos todos! Vamos a hablar con estos dinosaurios bebés A ver qué nos dicen A ver, a ver El autinenca Dicen... ¡Vale, pues! ¿Qué dice? Está buscando a su madre Nosotros no somos tu madre ¡Lo siento! Vamos a ver, para empezar Si a nosotros nos ha costado Hacer el parkour Con esas patucas ¿Cómo han subido? ¿Y cómo han subido? ¡La piedra! ¿Y cómo estaban aquí Antes de que saliera La montaña esta? ¡Claro! ¿Están aquí? Vale Es que su madre ¡Dime ahora! Si puso el juego aquí ¿No ves que están aquí atrapados? ¿Cómo los bajamos? Pues no lo sé Con la cuerda Pero la madre La madre es esta La catarata ¿La madre es esta Que está aquí muerta? ¡No! ¿Cómo? No, estos son triceratops ¡Ah, claro! A lo mejor Esto no es así No somos tan trágicos Vamos a apuntar Cada uno A un dino saurio Con el sombrero Y hacemos como En el juego De Mario Odyssey Vale, venga Y nos transformamos En los diez audios Lo intentamos Vale, venga Que yo este, vale Venga Una, dos Y tres ¡Ha funcionado! ¡Un dino saurio! ¡Oye, un dino! ¡Cómo mono! ¡Mira, te has hecho! ¡Soy un dino! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Somos todos iguales! Yo quiero llamarme Yoshi ¿Qué hacemos? Tenemos que salvarlos ¿Pero cómo lo hacemos? Yo me llamo Rex ¿Y si vamos? Vamos a bajarnos Un poco a poco Por la cascada Por la cascada Vale Por aquí Vale, vamos en filatina Salta ¡Pero quién se ha tirado! ¡Pero que no me hayas Tras a lo loco! ¡Eh! Poco a poco Que son pequeños ¡Ahí! No pasa nada Hay agua Aquí en mi casa Están hechos de goma ¡Me caigo! ¡Pum! ¡Qué buena atracción! ¡Diver! A ver Oye, un poco ¿Dónde dejamos los dinos? ¡Aquí! ¿Qué ha pasado? Nos ponemos aquí, ¿vale? Vamos a ponernos Y a ver Hay que pensar ¿Cómo se sale de... ¿Cómo se salía? ¿Cómo se salía de aquí? Tenemos que encontrar las tres En el juego ¿Cómo se salía Para dejar de ser Un dinosaurio? Pues nada Le damos a lanzar la gorra De nuevo Y salimos ¡Ah! Vale, vale, vale Vamos Vale A la luna Sí, sí, sí Y a detrás ¡Yuu! ¡Hemos salido! ¡Por fin! Oye ¡Qué guapa eres! Oye ¿Dónde? Ahí está la última ¿Los han dado los dinosaurios? ¿El portal? ¡Está abierto! ¡Hala, vámonos de aquí! ¡Por fin nos podemos ir! ¡Gracias! ¡Gracias, Capi! Toma, te devuelvo las cosas, eh Venga, vámonos Venga, toma, toma, toma Y la energy luna también Toma, para ti Oye, las monedas me las llevo Que me gustan Las monedas me las llevo yo también Nos compramos algo de ropa No, yo me quedo las monedas Dale las monedas Dale las monedas Que a nosotros no nos va a hacer falta Bueno, venga, toma Vale ¡Ay, que lo he pillado todo, no! ¡Que lo he pillado todo, no! ¡No, ahora tiralo todo! ¡No te olvides! ¿Por qué lo has pillado todo? ¿Por qué he seguido para adelante? ¡Soy todo! ¡Ha tenido que ponerlo por el medio! ¡Por fin, venga! ¿Estáis preparados todos? ¡Esperarse, esperarse, esperarse! No ve, madre mía Me acabo de enterar Tengo una, una caca de vosotros Venga, ¿estáis preparados? ¿El portal tiene ojos? ¿Sí, al principio? ¿Lo hemos visto al principio? ¡Qué miedito! Lo hemos visto antes No lo he fijado, no lo he fijado ¡Vaya, chicos! Bueno, venga, vámonos ya ¡Una, dos y tres! ¡Uh! ¡Me hemos vuelto! ¡Me hemos vuelto! Oye, estáis viendo que raro, tío ¿Qué me voy a llover aquí? In the rain No pasa nada, no pasa nada ¡Me resulta raro! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué llover aquí? ¿Por qué está llegando el invierno aquí en Europa? ¡Se acerca el invierno! The winter is coming ¡Uh! Bueno, pues nada, chicos Os lo he dejado por aquí Esperamos que os haya molado un montón Este capítulo de Super Mario Odyssey Y en el siguiente, la siguiente dimensión Pues podéis ponerlo vosotros, ¿verdad, chicos? Les dino en los comentarios A ver a qué dimensión queréis que vayamos ¡Eso, eso, eso! Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós!